Así que Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia Manda a todos los hombres que se arrepientan Esa es la expresión profunda del Evangelio Del corazón de Dios que es santo Que demanda santidad de su pueblo Ahora no solamente se trata de predicar que las personas se arrepientan Sino que nosotros como creyentes tengamos una comunión con Cristo Y no una comunión con el pecado Que importante es la santidad, la santificación en el pueblo de Dios Saben mis amados Por mucho que nosotros podamos ser estrictos en tener ciertas ordenanzas Incluso dentro del tiempo del culto al Señor O la liturgia que significa el orden del culto Por más que hagamos eso Si en nosotros, en el interior No hay un vivo anhelo y deseo de querer agradar a Cristo De nada sirve Porque una vez más lo digo Nos cansaremos de que se nos esté diciendo esto y lo otro Porque no nos gusta obedecer Recuerda, por naturaleza, por condición caída Somos rebeldes Y esa rebeldía se manifiesta constantemente Ante todo aquello que llamamos autoridad Los hijos se rebelan a los padres Los padres se rebelaron en su momento a sus propios padres Dicen, pero ya serás padre Y verás Y los abuelos dicen Ya pasé por eso Ahora es tiempo de consentir Y te echan a perder la obra con un hijo Entonces hermanos Lo que nosotros tenemos que entender Es que tenemos un llamado específico A que generación tras generación Se obedezca al Señor A pesar de lo que sentimos O de lo que somos Recuerden La vida cristiana se vive según la voluntad de Cristo No según tu propio entendimiento No se trata de Es que yo creo que la Biblia dice Es que yo me imagino que Yo escuché a un pastor decir tal cual No Que dice Dios en su palabra Y lo que Dios dice en su palabra Debe de ser guardado y obedecido Porque así lo encargó el Señor ¿Están de acuerdo? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos Así que dirigiéndonos en la gran comisión Que hemos recibido como iglesia De ser testigos de Cristo Tengamos en primer lugar este fundamento Dios nos encargó Que sean muy guardados sus mandamientos Por nosotros Este mundo no va a obedecer a Dios No esperes que los gobernantes de esta tierra Honren a Dios y le respeten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!